¿Qué es la palabra del Señor? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, y aquí quiero que me ponga mucha atención, participantes, ¿de qué dice ahí? De la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción, no hay que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero iniciar compartiéndoles lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero iniciar de una manera, exponiéndoles esas experiencias gloriosas, pero sobre todo, el testimonio de Dios en mi vida. Cuando la palabra del Señor nos dice, escuche bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Enseguida el verso 4 dice, Porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y lo importante, lo que dice la palabra del Señor, es que el Señor nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. En otras palabras, que la naturaleza divina, al hacernos partícipe, hay frutos. Y nosotros, en esta naturaleza divina, tenemos que ver los frutos de Dios en nuestras vidas. Esto está precioso. Le voy a decir por qué está precioso. Yo nací en la ciudad de Tepic, Nayarit, en el año de 1969, en el mes de julio. Ahí nací, ahí crecí y ahí estuve hasta la edad de 16 años. A la edad de 16 años, debido a lo que tiene que ver con los sentimientos humanos. Y que la mayoría de las veces, es la herramienta que Satanás usa para persuadirnos y para poner cosas en nuestro corazón. En el caso mío, yo me recuerdo muchas veces, que siempre nos sentábamos a la mesa a comer como familia. Y al sentarnos a comer en la mesa como familia, yo me recuerdo que siempre nuestra madre nos servía a todos. Pero muchas veces, nosotros, sus hijos, solamente nos volteamos a ver y volteamos a ver el plato de comida. Indicando en nuestro silencio, pero a través de nuestras miradas, la inconformidad, de pronto el desacuerdo y también la envidia y tantas cosas que se daban. Más sin embargo, aún por el amor a nuestra madre, nunca dijimos nada. Pero acá en el corazón, en lo más profundo, aunque no digamos nada, se va llenando el corazón de cosas que lastiman nuestro diario vivir. Yo me recuerdo que la inconformidad o el desacuerdo o el malestar que nos causaba. A mis hermanas, a mi hermano, tres exclusivamente, de los cuales crecimos más juntos. Porque otros hermanos a mi edad, pues ya estaban grandes, algunos tenían hecho su vida. Pero había también otro niño dentro de la familia que se sentaba junto con nosotros. El cual era el hijo de un hermano mío. Y que por cuestiones de la vida, a él lo abandonó su madre y se quedó con su padre. Y mi hermano se lo trajo a cuidar a mi madre. Pero yo me recuerdo siempre que mi madre siempre buscaba cómo el plato de comida que ella le servía a él era diferente a nuestro plato. Había una abundancia y le ponía todo. Y nosotros, aunque éramos pequeños, no pasaba desapercibido ese hecho. Y así crecimos. Crecimos de pronto con aquello en el corazón. Que a la edad de 16 años, yo sentí salir de la casa de mis padres. Y salí de la ciudad de Tepic y llegué hasta la ciudad de Tijuana. Y en la ciudad de Tijuana estuve viviendo. Me di de alta en el ejército. Servimos en el ejército por el tiempo reglamentario que pide el gobierno de México. Concluí y al concluir quise regresar a la tierra notal. Quise regresar a mi terruño. Quise regresar a donde no había nacido. Había tantos recuerdos preciosos. Y regresé, pero estuve solamente por un tiempo. Ya no era igual. De tal manera que tuve que volver a salir. Pero en esta ocasión, solamente llegué a Tijuana para venirme a Estados Unidos. Y en el año de 1989, yo llegué a Estados Unidos. A finales del año. Pero en diciembre empecé a escuchar la palabra del Señor. Del año 1990. Año 1991, 1992. Estuve escuchando y Dios empezó a hacer una obra. En ese trayecto de tiempo yo me junté con mi esposa. En unión libre, por supuesto. Pero ya Dios venía haciendo una obra especial. Diré hermano, ¿y para qué nos está diciendo esto? Quiero que pongamos atención a esto precioso. Porque la palabra del Señor dice en el verso 4. Que Él, o sea el Señor, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Y cuando está hablando de que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Es que de lo que hay en la Deidad de Dios. De lo que hay en el poder de Dios. Dios nos está participando de ese poder. Y aquí es donde voy. Y quiero que me vayas comprendiendo esto. Porque a través de escuchar la palabra del Señor. A través de escuchar la predicación de la palabra del Señor. Algo empezó a suceder en mi vida. Y no es que yo hubiera cambiado. Porque yo no cambié. Yo sigo siendo el mismo todavía. Todavía hay veces que llegan pensamientos. De pronto que digo. Uno se ha dado de pronto por servirle al Señor. Pero ¿dónde están los hermanos? En ocasiones uno puede decir. Cuando vienen esas situaciones difíciles. Cuando de pronto usted se ha entregado a servirle al Señor. El enemigo quiere venir a poner. Y nosotros si no estamos conscientes de pronto. De que tenemos la naturaleza divina. Aquellos pensamientos pueden controlarnos. Aquellos pensamientos pueden hacer una obra retroactiva. En nuestra vida. De estar regresando a donde nos sacó el Señor. Por eso le digo que sigo siendo el mismo. Pero el que está dentro de mí es el nuevo hombre. En otras palabras. Cuando recibí la palabra del Señor. Cristo vino a mi vida. Y ahora estoy en Cristo. Ahora vivo en Cristo. Pero muchas veces nosotros. Pues tenemos problemas. Hermanos. Pero esto es algo no solamente de nosotros. Sino que está en la palabra del Señor. Recuerden. Que Dios nos hace participantes de su naturaleza divina. Que Dios pone de su Espíritu Santo en nosotros. Pero está compartiendo de esa naturaleza divina. En primer lugar somos hijos de Dios. Porque lo dice su palabra. Efesios capítulo 5 verso 1 dice. Si pues. Sé pues imitadores de mí como hijos amados. En otras palabras. El apóstol Pablo está diciendo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes ya son sus hijos. Por lo tanto tienen que andar como hijos de Dios. Esto está precioso. Y no solamente es que nos está hablando eso. Porque la palabra del Señor nos va mostrando. Por ejemplo usted va a Efesios capítulo 5 verso 3 y verso 4. Usted va a leer que la palabra del Señor dice. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia. Ni aún se nombre entre vosotros. Como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas. Ni necedades. Ni traonerías. Que no convienen. Sino que antes bien. Sino que antes bien. Acciones de gracias. Y hablando dentro de lo que es la vida del cristiano. Dios nos está haciendo participantes de la naturaleza divina. Yo le digo. Hay cosas tremendas. Que Dios pone de su espíritu en nosotros. Y nos hace partícipes de su naturaleza divina. Hablando como seres humanos. Nosotros seguimos siendo los mismos. Pero el que está dentro de nosotros es la nueva criatura. Nos está participando de esa naturaleza. Ya somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios. Nos está haciendo partícipes de esa naturaleza divina. Efesios capítulo 5 verso 8. Dice. En otro tiempo eran tinieblas. Pero ahora son luz. Al estar unidos al Señor. Pórtense como hijos de Dios. Miren que precioso. Se lo voy a leer una vez más. Y lo que dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer en la Reina Valera. Dice. Sé llenos del espíritu. Hablando entre vosotros con salmos. Con himnos. Y con cantos espirituales. Cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. Lo que le acabo de leer antes a esto. Que le acabo de decir. Es otra escritura. Que dice así. En otro tiempo eran tinieblas. Pero ahora son la luz. Al estar unidos al Señor. Luego dice. Pórtense como hijos de luz. La Biblia Dios habla hoy. En el verso 18 y verso 19. De Efesios capítulo 5. Dice. Llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros. Con salmos, himnos, cantos espirituales. Y canten y alaben de todo corazón al Señor. La traducción lenguaje actual. En el verso 18 y verso 19. De Efesios capítulo 5. Dice. Permitan que sea el Espíritu Santo. Quien llene y los controle. Cuando se reúnan. Canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios. Dios el Padre de todo corazón. Miren que precioso. Que precioso es la palabra del Señor. Déjeme regresar un poquito a esto. Y digo déjeme regresar un poquito a esto. Porque. Si Dios nos está haciendo participantes de naturaleza divina. ¿Cómo poder comprender esto? Que el Señor nos está diciendo en el verso 4 del capítulo 1 de segunda de Pedro. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir la palabra participantes de la naturaleza divina? Participantes. Cuando usted está hablando de participantes. Yo le pregunto a usted. ¿Qué significa la palabra participantes? ¿Qué significa la palabra participantes? El significado de la palabra o el sinónimo de la palabra participantes. Quiere decir que es un componente. Que es un integrante. Y quiere decir que Dios nos ha hecho parte. Que ahora Dios nos ha integrado. Ha puesto de eso de él dentro de nosotros. Y quiero que me ponga mucha atención. Porque empecé hablándole de dónde soy. Y cuál fue el proceso. Y yo me recuerdo muy bien. Porque parece que fuera ayer. Que pasó esto. Yo vine y empecé a congregarme en la iglesia. Y al empezar a congregarme en la iglesia. Me han pasado cosas maravillosas. Y me recuerdo. Que para empezar. Cuando Dios me alcanzó. Cuando. Cuando Dios. Vino a mi vida. No le digo que yo lo busqué. Porque no lo busqué. Sino que él fue el que me participó. Participó. Él fue el que me dio. De su poder y de su gloria. Que depositó en mí. Que puso en mí. Que él fue el que hizo una obra. En mi corazón. Que él fue el que hizo una obra. En mi corazón. Voy a pedirle hermano. Si me ayuda a contestar los teléfonos. Sé que están llamando. Él fue el que hizo una obra. En mi corazón. Sí, amén. Y. Cuando. El Señor está haciendo una obra en mi corazón. No se escucha bien. Yo me recuerdo esto. Yo le pedí un trabajo. Al pedirle el trabajo al Señor. Yo me recuerdo muy bien. Que cuando el Señor vino a mi corazón. Iba manejando. Y estaba escuchando la palabra del Señor. En los labios de nuestro pastor Rafael Rodríguez. Era chofer de una compañía. Y me recuerdo bien. Que de pronto al estar escuchando la palabra. Yo me empecé a sentir sucio. Me empecé a sentir mal. Muy mal dentro de mí. En otras palabras. Cuando me empecé a sentir mal. Estaba escuchando la palabra del Señor. La palabra del Señor estaba viniendo a mi corazón. Hoy puedo comprenderlo de esta manera. Y al venir dentro de mi corazón. Estaba viniendo. El Señor estaba viniendo de su santidad. Estaba llenando mi vida. Ojalá que me vaya comprendiendo. Porque nos ha hecho participantes. Y de esa santidad. De esa pureza del Señor. Estaba participando el Señor conmigo. Y a medida que estaba participando de esa pureza divina. El Señor en mi corazón. Mi corazón que estaba en tinieblas. Mi corazón que estaba sucio. Mi corazón. Mi corazón que estaba revolcado por la amargura. Por el resentimiento y por tantas cosas. Empezó a sentir la pureza del Señor. Y al sentir la pureza del Señor lo malo. El Señor lo fue sacando. El Señor lo fue sacando. Ojalá que me vayas comprendiendo. Mi vida empezó a sentir la pureza del Señor. Y al entrar de esa pureza. Y al entrar de la pureza. Yo pude ver. Lo malo que era. Pude ver lo sucio que estaba mi corazón. Pude sentir. La pureza de Dios. La pureza de Dios. Y que Dios no merecía. Mi manera de vivir. Porque me estaba haciendo partícipe. Porque estaba viniendo aquello espiritual sobre mi vida. Y yo me recuerdo que iba manejando. Y cuando iba manejando. Si a mí nadie me dijo acepta al Señor. A mí nadie me dijo levanta tus manos y haz esta oración. No, 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 no. Porque cuando escuché la palabra. Y empecé a sentir la presencia del Señor. Yo le dije al Señor, Señor. Si este hombre. Si este hombre que va predicando. Lo que estoy escuchando. Tiene la verdad, Señor. Si este hombre tiene la verdad. Yo quiero de eso. Yo quiero de lo que tiene este hombre. Y Dios me estaba haciendo partícipe. Ojalá que me comprendas. Dios estaba llenando mi vida. Me estaba participando. De su gloria. Me estaba participando. De su poder. Me estaba participando. De lo maravilloso que es Él. Y yo me recuerdo que iba manejando. Y le dije Señor. Yo quiero de lo que tiene este hombre. Y con una mano agarrada al volante. Y con la otra levantando. Con mis ojos llorosos. Y corriendo las lágrimas por mis mejillas. Empezaba a dar con Dios. Y en ese momento yo le dije Señor. Tú sabes que te he ofendido. Tú sabes que he hecho lo malo. Tú sabes Señor. Aún que en este trabajo donde estoy. Te estoy ofendiendo. Y estoy haciendo lo malo. Y lo que pasaba es que el Señor me estaba haciendo partícipe. De su pureza. Donde. No puede entrar. Nada. Sucio al corazón. Y aquella pureza. Que era el mismo Dios. Estaba viniendo a mi vida. Por lo tanto toda la suciedad que estaba ahí. Dios la estaba empujando hacia afuera. Porque me hizo participante de su naturaleza divina. Y nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Porque cuando yo estaba hablando con el Señor. Cuando yo estaba meditando en el Señor. Cuando estaba escuchando esa palabra. Que estaba taladrando y quebrando todo. Pero estaba con su pureza y su gloria. Estaba viniendo a mi corazón. Estaba sintiendo la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo que estaba sintiendo la presencia del Señor. Me hacía sentir el Señor. En mi corazón. Que no estaba bien. Que lo que estaba haciendo estaba mal. Y yo me recuerdo Señor. Yo ya no te quiero ofender. Dije Señor. Ya no quiero hacer lo malo. Le dije Señor. Tú eres Dios. Y a ti no te puede engañar nadie. Absolutamente. Que creamos que te podamos engañar. Es otra cosa. Pero nadie te puede engañar Señor. Y empecé a confesarle al Señor. Mis maldades y mis iniquidades. En otras palabras. El Espíritu de Dios que estaba entrando en mí. Que me estaba compartiendo de su gloria. Haga de cuenta. Que esto estaba ocupado por la maldad. Y el corazón negro. Sucio. Pero como Dios. Estaba escuchando la palabra. Al escuchar la palabra. Estaba entrando a mi corazón. Y al entrar en mi corazón. El Señor con su pureza y su grandeza. Venía empujando lo malo. Sacando. Ojalá. Ojalá que me puedas comprender. Venía sacando. La impureza. La maldad. Y se lo estaba confesando al Señor. Y le dije Señor. Tú sabes. Tú sabes que aquí en el trabajo es una mafia. Todavía todos estamos mal Señor. Porque todos le robamos al dueño. Todos están ahí entrelazados uno con otro. Que de pronto Señor yo sea el malo. Porque tengo que estar sacando las cosas que ellos me dan. Pues directamente yo soy el culpable. Pero ellos son partícipes. Porque cuando necesito algo. Yo solamente les digo que me lo pongan. Y le estaba confesando todo lo malo. Y le dije Señor. Tú sabes que te estoy ofendiendo. Tú sabes que estoy haciendo mal Señor. Y le dije Señor. Pero. Tú sabes que. No puedo delatarlos tampoco. Porque tú estás trabajando conmigo. Tú sabes que. No puedo ir a decirle que ellos están haciendo mal. Porque yo también estoy haciendo mal. Y le dije aquí solamente queda algo Señor. Aquí solamente queda. El que usted Señor me dé un trabajo. El que usted Señor. Me provea de otro lugar donde yo pueda trabajar. Pero era que Dios me estaba haciendo participante. De su naturaleza divina. Dios estaba poniendo en mí. De su pureza. De su gloria. De tal manera que. Al venir la pureza a mi corazón. Todo lo malo. Que pudiera haber dentro de mi corazón. Dios lo estaba empujando. Echándolo fuera. Porque me estaba haciendo partícipe. De esa naturaleza divina. Y Dios es santo. Dios es puro. Y Dios no anda con cositas. Por lo tanto al hacernos participantes. De su naturaleza divina. Dios llena nuestra vida. Dios llena nuestro corazón. Dios llena nuestro corazón. Cuando Pedro les dice. A los de la dispersión. Y se dirige a ella. Como todas las cosas. Que pertenecen a la vida. Y a la piedad. Nos han sido dadas. Por su divino poder. Mediante el conocimiento. De aquel que nos llamó por su gloria. Y excelencia. Por medio de las cuales. Nos ha dado preciosas. Y grandísimas promesas. Mire. Por medio de las cuales. Nos. Ha dado preciosas. Y grandísimas promesas. Y luego dice. Para que llegáis. A ser participantes. De la naturaleza divina. En otras palabras. Para que el Espíritu de Dios. Pudiera venir a nosotros. Mira. Cuando. Yo le dije al Señor. Señor. Tú me conoces. Y ya no quiero ofenderte. Ya no quiero seguir. Haciendo lo malo. Ya no quiero seguir robando. Señor. No puedo delatarlos. Porque no puedo delatarlos. Señor. Señor. Como decimos los mexicanos. No puedo ponerles el dedo. Y le dije. Aquí solamente hay una. Cosa Señor. Y la cosa es que tú me des un trabajo. Y eso es algo precioso. Porque la palabra del Señor dice. Que nos ha hecho. Que todas las cosas. Que pertenecen a la vida. Y a la piedad. Nos han sido dadas. Quiere decir. Que si uno tiene por ahí. Problemas. De trabajo. Para Dios. No hay nada imposible. Pero tenemos que dejar. Que sea Dios obrando. Que nos haga partícipes. Y yo me recuerdo. Que hablando con el Señor. Le dije. Señor. Aquí solamente hay una alternativa. Es que salga de este trabajo. Porque si sigo aquí Señor. Si sigo aquí Señor. Tú no mereces Señor. No te mereces Señor. Que te siga ofendiendo. Porque no voy a poder. Dejar de hacer esto Señor. Porque cuando menos pienso. Cualquiera de ellos. Viene y pone las cosas. Y tengo que sacarlas. Y aunque yo no haga aquello. Señor. No puedo decirles que no. Porque decirles que no. Significaba delatarlos. Pero no estaba en la condición. No sé. No estaba en esa condición. De decirle. De delatarlos. Porque era delatarme a mí mismo. Lo malo que estaba haciendo. Y Dios va tratando. De una manera especial. Y yo le dije. Señor. Aquí solamente hay una cosa. Que tú me des un trabajo. Que tú me abras las puertas de un trabajo. Donde yo pueda Señor servirte. Donde yo pueda hacer tu voluntad. Y deje de hacer todo esto. Dios nos hace participantes de su naturaleza divina. Aquellas palabras hoy entiendo. Hoy comprendo. Que no era yo. Sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque debemos de pedir conforme al Espíritu. Y conforme al Espíritu. Esos pensamientos no eran míos. Porque antes no pensaba así. Antes sabes cómo pensaba. Pensaba. Cómo poder. Cómo poder hacer más dinero. Cómo ingeniármelas para sacar más cosas. De aquel lugar. Sin que se dieran cuenta. Y que pasaran desapercibidos. Pensaba cómo hacerle. Para que no fueran a cacharme. Para que no fueran a agarrarme. Pero. Pero y como ya estaba el Señor. Haciéndome participante de su naturaleza divina. Ya era el Espíritu de Dios. Empujando mi espíritu. A hablar con Él. Y dirigirme. Pero eso viene como. Como algo que nos hace participantes. Porque antes no podíamos hacer eso. Estábamos atados. Éramos presos de los vicios. Éramos presos de todo lo malo. Estábamos atados a aquello. Y no podíamos. No es hasta que viene Dios. Y nos comparte de su naturaleza. Viene Dios a nuestra vida. Al compartirnos de nuestra naturaleza. El Señor empieza a empujar. Aquello malo de nuestro corazón. Y yo me recuerdo que le dije. Señor dame un trabajo. Pero. Lo tremendo es que yo nunca fui a buscar un trabajo. Nunca fui a poner una aplicación de un trabajo. Ni mi esposa sabía. Que de pronto por un instante decía un trabajo diferente. Y no habían pasado tres días. No habían pasado tres días. Y una tarde cuando llego a mi casa. Y abro la puerta. Mi esposa me dice. Te llamaron de un trabajo. Dios. Oh mi hermano. Hermana. Amigo. Amiga. Que me estás viendo y escuchando. Dios es real. Dios es poderoso. y Dios escucha aquella oración que uno hace cuando es una oración que viene del Espíritu para con él porque cuando yo entré a la casa y al entrar a la casa y de pronto escuchar a mi esposa decirme que me habían hablado de un trabajo cuando nunca fui a tener un trabajo cuando al único que le había dicho al único con el que había hablado al único que le había pedido auxilio para no seguirle ofendiendo para no seguir pecando porque ya había entrado de la pureza del Señor había venido Dios me había hecho partícipe de su pureza Dios me había hecho partícipe de su santidad y estaba acá adentro y la santidad y la pureza de Dios no pueden contaminarse con lo malo por lo tanto aquello malo negro en tinieblas que estaba mi corazón vino a ser ocupado por el poder de Dios por la pureza de Dios que vino a empujar la maldad y esa maldad se la pude expresar y decirle Señor esto es tan precioso porque yo me recuerdo que cuando llegué a casa y mi esposa me dice te hablaron de un trabajo y aquí te dejaron el nudo del teléfono yo dije que qué te hablaron de un trabajo mira hermano yo creo que ese día fue el día que mis ojos se abrieron más me quedé sorprendido me quedé anonadado me quedé impactado no tanto por el trabajo sino de saber que Dios es real y que escucha que saber que Dios es todopoderoso y por más insignificante por más aquello que sea cuando Dios viene a ocupar el lugar y saca lo malo y nos hace participantes de su naturaleza divina venimos nosotros a ver el resultado de que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas pero siempre bajo la guianza viajo eso espiritual ojalá que me estés comprendiendo ojalá que me estés entendiendo en este momento porque ese día ese día cuando mi esposa me estaba diciendo me impactó eso porque me di cuenta que Dios no era un Dios de oídas me di cuenta que era un Dios todopoderoso que escucha me di cuenta que era un Dios maravilloso me di cuenta que Dios era real porque muchas veces uno dice creer en Dios muchas veces uno dice Dios existe muchas veces uno siente que Dios existe pero en realidad no es hasta que el hombre tiene esa experiencia como la que tuvo Pablo cuando iba lleno de odio de rencor y su corazón llevaba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor iba lleno de tinieblas iba lleno iba cegado de odio iba cegado de odio cuando el Señor viene a su vida lo confronta si le aparece en ese resplandor más fuerte que el mediodía y le pregunta el Señor Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y Saulo le dice ¿quién eres Señor? y le dice Jesús yo soy Jesús al que tú persigues ahí Saulo cayó en tierra y vio el resplandor de la gloria de Dios ese resplandor vino y penetró lo profundo que no era otra cosa que lo estaba haciendo partícipe de esa naturaleza divina lo precioso lo divino lo glorioso estaba viniendo a su corazón y a partir de ese día Saulo ya no fue el mismo ¿y sabes por qué no fue el mismo? porque el Señor lo hizo partícipe de su naturaleza divina y aquello malo que había en Pablo ya no había lugar ya no había lugar en Pablo ya no había aquel lugar de tinieblas ahora era luz y a partir de ese momento la vida de Saulo fue diferente por eso te digo que cuando uno escucha la palabra del Señor y le damos lugar a esa palabra esa palabra cobra vida y nos hace partícipes o sea pone de su gloria pone de su poder pone de su misericordia por eso el apóstol Pablo decía y llegó a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece o que me separará del amor de Cristo angustia tribulación no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo ¿sabes por qué? porque comprendía bien que el Señor había puesto de su naturaleza divina le estaba participando de su poder le estaba poniendo de su poder y no es que nosotros hagamos las cosas es que el poder de Dios viene sobre nosotros y el Señor tiene poder para sacarnos hacia adelante amigo, amiga que estás pasando cosas tremendas tú que ya no puedes seguir adelante tú que has deseado mejor por un momento dejar de existir eso es mentira del diablo es la suciedad es los negros que está acá adentro es aquellas cosas que hemos venido cargando que nos llevan y nos orillan a tener de pronto muchas veces momentos difíciles a tener de pronto aquellos instantes de coraje de odio de mal humor que aparece acá pero no es otra cosa sino las tinieblas pero déjame decirte que a través de la palabra del Señor dice que Él nos ha hecho participantes en otras palabras tú puedes cambiar no por ti si lo haces si lo dejas entrar si le permites vivir si le permites que Él ponga de su espíritu que te participe que ponga de su espíritu en ti toda tu vida puede cambiar tú puedes ser diferente no has podido ser por ti mismo pero en este día si tú le permites si tú le dejas entrar al Señor que te haga participante lo primero que va a hacer va a alumbrar tu corazón y al alumbrar tu corazón te vas a dar cuenta de la necedad en la cual nosotros hemos vivido y todo aquel entorno puede cambiar no por nosotros sino porque Dios nos ha dado y nos ha participado de su naturaleza divina que precioso nunca se me olvida aquel día que llegué a casa y mi esposa me dice Marcos te hablaron de un trabajo que que te hablaron de un trabajo no lo podía nadie sabía a nadie le había dicho que quería un trabajo ni nunca fui a poner ni una aplicación oh pero Dios que es grande en misericordia y nos hace partícipes de su naturaleza divina Él sabe cuáles son nuestras necesidades y antes antes de que las pidamos ya Dios las conoce y no solamente las conoce sino nos concede las peticiones del corazón porque nos hace participantes de su naturaleza divina pone de su espíritu pone de su gloria en nosotros que preciosa es la palabra del Señor amigo amiga yo me dirijo a ti yo no sé donde estás donde vivas hasta donde me estás escuchando tú que tienes un problema tú que no hallas la puerta tú que sientes que todos te han abandonado tú que sientes que te han dejado solo tú que sientes que ya no hay amigos hay alguien que está tocando a la puerta en este día y es el Señor Jesús que quiere entrar a tu vida que quiere vivir en tu corazón para hacerte partícipe para usted que está viviendo amargado su vida usted que es un amargado pueda dejar de ser un amargado si le das lugar al Señor el Señor con su espíritu te hace partícipe de la paz del gozo que solamente viene de Dios y aquello va a empezar a empujar lo malo la amargura la necedad el odio que pueda haber y va a venir a ser ocupado por el amor y tú vas a poder ser feliz yo te pregunto acaso no quieres ser feliz acaso no quieres que tu vida cambie lo has tratado muchas veces yo lo traté muchas veces nunca pude pero cuando el Señor vino a mi vida cuando compartió conmigo de su naturaleza divina de su santidad de su poder de su amor de su gracia de su santidad muchas cosas se empezaron a cambiar y hoy por la gloria de Dios por la misericordia de Dios tenemos años viendo las grandes cosas que Dios hace en la vida de aquel que le presta el corazón de aquel que le abre su corazón yo quiero invitarte si me estás escuchando allá en Aguachapán yo quiero invitarte si me estás viendo por los canales de televisión yo quiero invitarte si tú me estás poniendo atención y estás a través de la página de Facebook sea que sea un desamor sea lo que sea porque hay hermanas hay hermanos que han sufrido un revés en la vida sé que hay personas que han sido traicionadas por sus cónyuges han sido abandonadas y es una vergüenza de pronto y de pronto se sienten mal y se preguntan ¿qué hice mal? para merecer esto tú no hiciste nada o posiblemente si lo hiciste hoy permítele a Dios venir permítele ocupar un lugar en tu corazón y no solamente un lugar permítele que él comparta de su naturaleza divina contigo que venga a ti la santidad que venga a ti la pureza de Dios y vas a sentir que aquellos sentimientos que te traicionan que te que te guían de pronto a malos pensamientos aquellos cosas que hay en tu corazón que te llevan aún a pensar de pronto en quitarle la vida a un semejante por lo que te hizo deja que deja que Dios comparta contigo deja que él participe contigo de su naturaleza divina y el Señor va a empezar a hacer cosas maravillosas la palabra dice que él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de su naturaleza divina habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias mire que precioso Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina no creas que alguien que tiene muchos años en el Señor y que tú lo ves entregado no creas que es él es la naturaleza divina de Dios en él es la naturaleza divina de Dios en uno y si de pronto por ahí nos ve renqueando en veces o nos ve renqueando un día caminamos bien y en otro mal es que de pronto Dios nos hace partícipe pero nosotros también estamos cerrándole la puerta para que Dios no camine con nosotros hermano hermana que estás ahí en casita que me estás viendo en este momento yo quiero invitarlo para que si tú tienes algo un problema una situación y sientes que tienes necesidad como yo del Señor que nos haga participantes que el Señor participe de su divino poder para nosotros tener la fuerza no de nosotros sino de Cristo y poder vencer las circunstancias poder hacer un lado el odio el coraje el rencor todo aquello malo que nos está perjudicando y que no nos hace felices que le parece si oramos a Dios y le abrimos nuestro corazón a Dios para que sea el Señor haciendo una obra en nuestro corazón que no nos Gracias por ver el video.